¡Suscríbete al canal! Y a petición de uno de los suscriptores, a partir de ahora, al empezar cada episodio os voy a enseñar las stats para que os hagáis una idea de más o menos como estoy enfocando el personaje Y aquí os dejo la pantallita para que veáis más o menos las stats que llevamos Y lo que estamos subiendo, como os dije, vitalidad, resistencia y vigor Lo demás por ahora vamos poniendo solo lo que necesitamos para las armas Porque como las encantaremos en básico, para nuestra primera vuelta, lo haremos así, ¿vale? Vamos a ver si podemos subir un nivelito porque para hacer el truco vamos a perder las almas Subir de nivel, 7000 almas nos pide No, o no pasa nada, mirad No sé si nos vamos a matar por aquí, pero tenemos que matarnos, ¿eh? Tenemos que matarnos para que funcione el truco Vale, el rollo está en tirarse para abajo Coño, no nos hemos matado, tío Que tenemos tanta vida Que no nos hemos matado Vale, pero bueno, volvemos a saltar y no pasa nada Por aquí Ahí, nos hemos muerto, ¿vale? Os preguntaréis, ¿por qué te estás suicidando? Pues ahora lo veréis Ahora os lo enseño Que está muy entretenido eso Al salir aquí Vale, y ahora en teoría tenemos Si os fijáis, por aquí Está la marca oscura Tenemos que tener más marcas oscuras Porque nos va acumulando maldición Uy, yo tengo que pegar un golpe al micro En posesión una Vale Vamos a recoger las almas Vamos a recoger las almas Tenemos que suicidarnos varias veces Y os preguntaréis ¿Para qué te suicidas? O sea, lo veréis Vamos a recuperar las almas Me quiero subir más arriba, tío Vamos a subir arriba del todo Por aquí Arriba del todo Y nos volvemos a tirar Un salto ahí Y a la mierda otra vez O a razo Teoría tendría que estar acumulándonos Marcas oscuras Esto que estamos haciendo Que no nos las acumula Pero bueno Vamos a ver Igual lo estoy haciendo mal Vamos a ver Un momento Porque la marca oscura Por las marcas oscuras El... El... El colegui este ¿Dónde estás, amigo? El colegui este de aquí abajo Si me equivoco es por aquí Este de aquí Nos va a subir de nivel gratis Extraer fuerza verdadera ¿Veis? Y ahora mismo Nos sube un nivelito más Y esto es gratis, eh O sea Sin coste de alma Ni nada Vamos a subir Más vitalidad Hasta 30 por lo menos ¿Ves? Nos ha subido Esto, ¿vale? Me voy a volver a suicidar Y todo esto es en función De la marca oscura Que tengáis Luego os la puede quitar La... La pava esta La marca oscura ¿Ves? Ahora volvemos a saltar Para abajo ¡Toca! Vale Vamos a ver si ahora Nos vuelve a subir El este O solo lo hace una vez Cada cierto tiempo No, ¿ves? Solo lo hace una vez Cada cierto tiempo, eh Vale Pero esto lo podéis hacer De vez en cuando Matándoos aquí Que estáis seguros Que he escuchado ahí, tío Como si hubiera un monstruo Bueno Eh... Os matáis cada cierto tiempo Y os subirá un nivel gratis Totalmente gratis Así que ya sabéis Esa es la marca de mi muerte La gente me está diciendo Cuando ve la marca de sangre Mía, este El tonto este Matándose todo el rato Vale Y ahora Eh... Vamos a hablar con esta A ver si nos quita Sanar marca oscura Olo Pues no, no quiero No quiero Lo que voy a hacer Va a ser ponerme esto Lo que no sé ¿Qué es exactamente La marca oscura? Eh... Como que soy no muerto Algo, ¿no? Porque no No termino de entender Lo de la marca oscura Es una mecánica Mira, ¿ves? Tenemos dos ahora Marcas oscuras Agujero negro abierto Es que no termino de entender Que viene a ser la marca oscura Es una parte Que no termino yo Muy bien de De pillar Bueno, ahora nos vamos A viajar Al asentamiento De los no muertos Al puente Desvencijado ¿Vale? Que es La parte donde Nos invadió El teletubi morado Justo ahí Porque tenemos que ir A donde tiraban Las flechas Que ahora mismo Ya en teoría No nos van a tirar Más flechas Porque Eh... Ya son amigos nuestros Ya es amigo nuestro El gigante Que nos tiraba Las flechas ¿Eh? Toma Toma A pescar Ala En teoría El señor este Es amigo nuestro Y ya no nos va a disparar Sin embargo A ellos sí ¿No? Efectivamente A ellos sí Pero a nosotros no Porque es amigo nuestro Bueno O eso pensaba yo Sí Creo que eso Lo va por ellos ¿Eh? Coño Está muerto ya Porca Porca de cuatro Puntas ¡Muy va! ¡Métale! Ala Si no tengo que hacer nada Los mata a él A todos Vale Por aquí Tiene que haber Se matará este Que no me gusta Que se queden ahí vivos Que luego me asustan Y no me apetece Que me asusten Por aquí Nos hemos dejado algo ¿Eh? Por aquí Nos dejamos cosas Ahí es donde Nos hacían una emboscada Un asqueroso Mira aquí Están las cenizas Del enterrador Que nos las dejamos Fue lo único ¿Eh? Que nos dejamos aquí ¿Ves? Porque creo que Incluso ahí Fui a coger algo Sí Que cogí La C1D ¿No? No Es que ahora no me acuerdo No me acuerdo Que cogí aquí Pero no era No nos habían dejado nada Nada más Así que Mira aquí Aquí hay un objeto De un muerto Matanero de obrero Vale Chachi Y ahora Vamos a tirar Un hueso de regreso Bueno Tampoco Es que es una tontería Tirar un hueso de regreso Se lo que era hasta aquí Es una tontería Tirar el hueso de regreso Podemos lo que era aquí Pegada El gecko Se ha ido ya ¿Verdad? Sí Mira qué cosa ha pirado Vale Ahí tenemos una tarjeta Pero a dónde vamos a ir Es a la hoguera Del camino a los sacrificios Que la abrimos Para tener Un acceso rápido Al camino nuevo Y nos va a venir muy bien Para ir Para volver a la zona Aquella Donde estaba el demonio Que también nos hemos dejado Una cosita Vale Vamos a subir por aquí Por el ascensor Se nos dejó una cosita Por aquí Y vamos a ir a buscarla Para arriba Equipo Teníamos que saltar Ahora que lo pienso Bueno Bueno Pero era en el momento De De subir Si era en el momento De subir Que hay que saltar Ahí Ahora Venga para arriba Mucho daño Vale Nuestro amigo Caballero de Catarina Debe estar por aquí Todavía durmiendo El tío ¿No? Tan ricamente Ah no Ya se ha ido Ya se ha ido Vale Vale En principio Era Creo que No Desde la casa Que susto Me he llevado yo solo Tío Por aquí Por aquí no era Tío ¿Dónde es? Es que lo he leído ¿Sabes? Yo a lo mejor Tengo la duda De dónde era exactamente Había una torre La única torre Que recuerdo Está ahí ¿Sabes? Porque por aquí No hay ninguna torre No Ahí hay un camino Es el camino este Ah allí Vale Allí Tengo que subir otra vez Por aquí Vale Vale Me tengo que meter en la casa Y subirme para arriba Vale Tengo que atravesar la casa Otra vez Aquí está el señor este Bueno No se activa No Que yo quiero subir Para arriba Para aquí Este está vivo Perros malditos Fuera de aquí Ya Leche Aquí están los pesados Estos Es que hay dos Tío Que me parió Este combate es complicado Porque hay dos Cabrones De estos No hay para arriba El paso de vosotros Pero un kionbo El paso de vosotros Alá A pescar Me bajo para acá Es por aquí En esta torre Nos hemos dejado El El este Justo en esta torre Nos hemos dejado Lo que no habíamos cogido Vale Aquí tenemos un objeto Que es un hueso de regreso Pero Pero Por aquí Si entramos Por ahí dando vueltecitas Los bichos Por aquí Si bajamos Podemos encontrarnos Con la vida llena Creo que no me mato Pero Vamos a probar Buah Vaya guarrazo Menos mal Que tengo un montón de vida Alerta Porque si os tiráis Por aquí Os podéis hacer mucho daño O mataros Chaleco de mirra Y aquí El chaleco La armadura del caballero de mirra Y aquí tenemos El anillo súper importante El anillo de Clocanzi Que este lo vamos a cambiar Por Este Vamos a ponerse el de Clocanzi Y ahora Nuestro Nuestra barra de estamina Se regenerará Mucho más rápido Gracias al anillo Y pues salimos por aquí Y ya no hay nada más Que ahora sí que Ya hemos terminado Del todo Al 100% La zona Hemos recogido Todos los objetos Y ya no nos queda Nada más por recoger Vale Así que nada Ahora sí que sí Vamos a tirarnos Un hueso de regreso Vamos al santuario Enlace de fuego Y vamos a entregar A la vendedora Las cenizas Que nos faltaban Por recoger Que nos las hemos dado Para que nos Venda nuevos ítems Vamos a decírselo Dar ceniza Y ahora bueno Nos da Nuevas Nuevas cositas Ay He vuelto Y me faltaba Otra cosa más Que hacer en la zona Bueno Ahora vamos Ahora vamos Si lo hacemos También Bueno Nos venden Nuevas mercancías Que no sé Que son exactamente Bueno Supongo que El musgo morado Que no lo tenía antes La resina Tepino Siempre que estéis aquí Acordados de comprar flechas Para tener siempre Este lleno de flechas Vale No nos interesa todavía Lo que vende Vale Vamos a ir otra vez A hacer el tema Este de Otra cosita Que nos hemos dejado Que también tenemos que hacerla Vale Venga vamos para allá Veo que tenemos aquí Más fragmento De estos Ah no No vale No 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 teníamos más fragmento Vamos a viajar otra vez Aquí al camino de sacrificios Porque nos hemos dejado La clérigo Esa que estaba ahí La señora Esa que estaba ahí Encarcelada Que había un Como un guerrero Delante No la hemos dejado ahí Y quería ver Que la podíamos liberar No he comprado la llave Para abrir Una puerta De las alcantarillas Pero da igual Porque me han dicho Que no hace falta Que compre la llave Me ahorro las almas Que tampoco es que fueran muchas Pero No hace Uy que me caigo para abajo Pero no hace falta Ahora veréis por qué Me han dicho Que si salto Por un punto En concreto Hacia abajo Con toda la vida Que tenemos Podemos sobrevivir Lo que tengo que subir Es más la estamina Porque tenemos ahora Un montonazo de vida Cuando llegamos a 30 Empezamos a subir Solo estamina Porque tenemos poca Para mi gusto Damos más estamina Lo podemos pegar Ahora mismo Uno Dos Tres Cuatro golpes Cuatro golpes Podemos pegar Vale Es por aquí Mira aquí está ¿Os acordáis? Estaba aquí encerrada Y este señor Era muy simpático Con nosotros Desde aquí Puedo saltar Y como tengo Un montón de vida No me he matado Bueno Hemos gastado Tres cargas Del fragmento de estos ¿Qué os parece? Y podemos entrar aquí Vale Pero Quiero ver ¿Qué hay por aquí? Primero Hay unos perros Muerto Ese perro ahí Que está como Está como atrancado Ay mira Es un gecko Coño Pensaba que era un objeto Gema pesada Perfecto Fragmento de titanita Y este mierdoso Se nos va a tirar ¿Lo ves? No sabía yo Que se nos iba a tirar El tío Plasta Este Lo he interrumpido Y es súper chungo Interrumpir a estos tíos ¿Eh? Ala Basura No deja Trampa adelante Ya vamos ya Ahora Ahora lo he leído Pero una trampa Vale Esto ¿Por dónde nos lleva? Es como una cripta Esto Que aparece Con esqueleto Vale Aquí hay esqueletos Cabrón El esqueleto Vamos que porque Quiero explorarlo todo Porque si no Lo dejo aquí Y me quedo tan ancho Fuera Esqueletos Alma de viejo Desconocido Otro esqueleto A la verdad Empuñadura roja Mira Este igual No viene bien Vale Aquí está la puerta Que no tenemos La llave Porque no la hemos Comprado Porque lo que Hemos hecho Ha sido Venir por el otro lado Hemos saltado Aquí tenemos Taparrabos Rezar la estatua De Belka Solicitar Disolución Tu maldición Puede ser anulada Por 3600 almas Ah pues mira Si Me lo curo Te anula la maldición Y si has pecado También vale Esto es Jetca Que te anula Vale Y donde está ahora Ahora me habrán quitado Las marcas No Ah no Pues no se No se exactamente Como funciona La maldición De verdad Lo digo Lo voy a investigar A ver como funciona Vale Pero es que no se exactamente Como va Porque yo es que Tampoco haya Es que haya notado Nada Por el tema De que Este maldito Se que Tengo maldición Porque el tío ese Me fortalece Pero no he notado Nada en especial De que el Personaje Sea más flojo Yo que se ¿Sabes? Cuidado con Tesoro Intenta arriba Objeto delante Vale Multitud de enemigos Delante Vale Esto tiene pinta De ser una trampa De las guapas Lo que vamos a hacer Va a ser Correr como cabrones Para arriba Mira Mira Hay ratas Por todo Han salido Un montón De ratas No Tampoco Es que den Mucha experiencia A la rata Ni nada Así que Tampoco Pasa nada Las vamos a dejar Ahí Las ratas Que lo usas Mira Hola ¿Quién es ahí? ¿Quién es ahí? ¿Quién? Oh Por favor Quien que tú Me atrasa La oscura Me atrasa Me atrasa En mi Me atrasa Little Creatures They never Stopped Biting So Please Hold out Your hand And touch me Oh Yes There you are So close Indeed And I'm not entirely alone Just yet Praise the merciful gods above Oración Nos han dado Un gesto Oh Forgive me I am Irina of Karim I came to this land So that I might be a firekeeper Your touch Has freed me From the darkness You are a champion Then I am weak And unfit To turn the flames But if it would not trouble you Would I enter into your service Instead Claro Oh thank you sweet champion Si nos vende algo I, Irina of Karim Solemnly swear to serve you Vale, esta se debe haber ido a Al este Al Ah, y este se ha ido también Ah, no, este no Se ha ido al Santuario en enlace Seguro You've gone and rescued her, ¿verdad? How very quaint Pitying creatures that are beyond help Estes son chan árulk Super I'm sick of looking after her At any rate I am Egon A knight of Karim I am a light to you For as long as you are sure the girl's safety And only for that long What's the matter My terms are very simple I am a light to you For as long as you are sure the girl's safety And only for that Vale, anda, mira, he visto una cosa Que no la había visto cuando he bajado antes Mirad ¿Veis ese cadáver? Lo vamos a ir a coger Ya que no vamos a volver al santuario A saltar por aquí otra vez Escudo rojo y blanco bendito Mira que bien Vamos a revisar las cosas que hemos pillado Mira, hemos pillado aquí el escudo rojo y blanco bendito Lo que hace es danos más Es más uno, eh, el escudo este Escudo de madera redonda normal Tiene un llamativo diseño rojo y blanco Los escudos de madera son ligeros y manejables Además ofrece una absorción de daño mágico relativamente elevada Vale Está bien Y luego hemos pillado esto Es a la barda de empuñadura roja Arma con una empuñadura larga Mezcla entre lanza y hacha La barda de empuñadura roja suele asociarse a los clérigos Puede ejecutar estocadas con una lanza O usarse con un hacha Por lo que es un arma muy versátil contra todo tipo de enemigos Hace más daño base Que la otra que teníamos Sí, hace más daño base que la otra Vamos a probarla A ver qué tal Ah, no, espera Que me lo he equipado mal Esto también hace un que te pincho Ah, tiene el mismo set de movimientos, eh Tiene el mismo set de movimientos que la otra Lo que esta hace un poco más de daño base Que la otra Uy, el ataque especial ¿Qué es? A ver, no lo he leído El ataque especial Ay, joder Qué torpe soy Habría perseverancia Adota la postura de la oración inquebrantable Que aumenta la estabilidad temporalmente Mientras está activada Reduce el daño Ah, vale Es como un escudo Bueno Una especie de oración para tal Está muy bien Vale Vamos a tirar de hueso Y volvemos Al santuario enlace Vamos a ver Qué nos proporciona El nuevo NPC Que hemos mandado aquí A ver dónde está también Creo que voy a empezar a almacenar cosas Para no llevar tanta mierda encima, eh Vamos, aquí está este Vale, este no es vende magias Nada ¿Dónde debe estar la chica esta? El lado de Gonzalo este de aquí se ha pirado Nos ha preguntado si queríamos Que fuera A saquear no sé qué Y se habrá ido a saquearlo Aquí está el pilomántico Ah, mira, aquí está Aquí está el nuevo NPC Nosotros estamos llenando esto de gente Lo que pasa es que mira dónde se ponen Ahí con el agua Aprender milagros Nos enseña milagros Restorece los PS de las proximidades Están los PS gradualmente Cura las afecciones Y te devuelve a la última hoguera Comprar objetos Nos vende Permite aprender conjuros adicionales Han contado el libro sagrado Si lo leen todos son oros No, mira, esto nos serviría Me voy a comprar Tampoco me lo vende caro El anillo del santo A ver, déjame mirar una cosa Porque a lo mejor Bienvenida Anda, mira A ver Aprender piromancias Vamos a aprender la de la bola de fuego Quiero hablar con esta tipa Que a lo mejor con el anillo ese Sin tener que subirnos esto Podemos equiparnos una piromancia También debe haber tomos Con milagros Vale Que sí No se aplasta Vale Vamos a ir por aquí Aquí nos podemos equipar Hechizos A ver Si yo ahora me equipo ese anillo Permite aprender conjuros adicionales Tras Y ahora me equipo este anillo Y ahora me puedo equipar un conjuro A ver Sí Me puedo poner un conjuro Sin tener ni hueco Para conjuros Qué guay So guay La puedo tirar Bolas de fuego Plas 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 Ya no me queda magia No, pero tiro bastante ¿No? No está mal Si puedo reforzar la La mano esta de piromancia Aquí ¿Dónde está esta? No está mal No está mal Amigo Aprender piromancias ¿Qué nos vende este? Claro, es que Pero yo no tengo bastante Para aprender eso No para aprender Las más básicas Me gustaría aprender La de calor La de calor mola Porque te curas Reforzar llama 150 Vale Reforzar ¡Ah, mierda! Joder, me he gastado Los fragmentos De titanita En reforzar La llama Ser idiota Que los otros No te pedía Bueno, mola Porque llevamos ahí La llama de piromancia No voy a subir La magia Igualmente Siempre me ha gustado Llevar la Esta de piromancia Está guay Y Placa Placa Aunque también Para tirar bolas de fuego No me termina A mí De la piromancia Pero bueno Vamos a ir A la siguiente zona Vamos a empezar A explorar El camino Ese De los malditos O de los sacrificios ¿Vale, chicos? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!